¡Está bien! ¡Está mal! ¡Estás aquí! ¡En cada año! La religión en la separación, cielo y infierno en la división Llega a ser libre, piensan más allá, controlan las veces la tal libertad Y yo sí, te quiero apostar, y vas a vivir, piensan más allá O vas a escuchar, que venga a olvidar, o vas a escuchar, que venga a tu amigas Todo el arco de mentir, mata la libertad, se acuerda por miedo, a lo que es jamás ¡Está bien! ¡Está mal! ¡Estás aquí! 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 ¡Estás Gracias.